Buenas tardes, hoy es un día especial para la región Cayali por cuanto tomamos la decisión como gobierno de llevar a cabo hoy día un gabinete binacional donde hemos visto diversos problemas no solamente de la región, no solamente de Pucallpa, sino juntos el gabinete que yo presido pero también coordinando con el presidente de Colombia, Iván Duque, estaba aquí también presente en Pucallpa con su gabinete ministerial, hemos visto diversos problemas que aquejan a nuestros países pero principalmente enfocados en la realidad y la problemática de la Amazonía, Amazonía que compartimos varios países de América, entre ellos Colombia y Perú y hemos venido aquí para ratificar nuestro compromiso no solamente para atender la problemática sino sentar bases de desarrollo. Si hablamos de desarrollo tenemos que hablar de educación, no podemos hablar de un desarrollo sostenido y sostenible si no apostamos por la educación y por eso hoy temprano por ejemplo en la mañana instruimos en la institución educativa José Galvez, una institución educativa donde estudian niñitos y niñitas de inicial y de primaria, 400 alumnos que también tienen una excelente nueva infraestructura educativa para poder aprovechar mejor el esfuerzo que hacen los docentes para capacitarlo. Pero así como nos preocupamos de los niñitos tenemos que ocuparnos también de la educación superior. Por eso haciendo un alto, haciendo un paréntesis a la reunión que tenemos con el presidente de Colombia, hemos venido a invitación del gobernador nacional, también de la alcaldesa de Yarina Concha, aquí para estar presente de ustedes y ser testigos de cómo ha quedado esta moderna infraestructura. El Instituto Superior Pedagógico, Público, Bilingüe, Pucalpa de la región Ucayali, realmente es un ejemplo porque va a ser centro donde congreje a todos los diferentes pueblos indígenas de nuestra Amazonía donde va a poder acceder a una educación. Así que felicitaciones por la posibilidad que tienen ustedes. Porque para dar una buena educación a esos niñitos de que hemos visto hoy día temprano en la mañana, necesitamos que el docente pueda también instruir educación, conocimientos en la lengua materna y así se aprovecha al máximo el conocimiento. Si damos conocimiento en una lengua que no es la propia, el aprovechamiento es parcial. Por eso es la importancia de este esfuerzo que como gobierno hemos hecho. Cuando nos han pedido presupuesto, financiamiento, las transferencias para este proyecto, no hemos dudado en hacerla y atender el monto total de inversión que supera los 25 millones de soles, pero que están necesitados completamente. Hemos visto su comedor, hemos visto también que tiene residencia para los que no son de aquí de Pucalpa y tienen que trasladarse de sus pueblos y necesitan dónde vivir. Hemos visto que también, estoy informado que tiene un moderno centro de cómputo, aulas que tienen las condiciones adecuadas para que pedagógicamente se puedan aprovechar al máximo. En consecuencia, esta inversión va a rendir frutos inmediato en largo plazo, porque de aquí los 462 alumnos que son parte de este Instituto Superior Pedagógico van a recibir la instrucción y lengua que requieren para que luego transmitan conocimiento. Así que muy a gusto estar con ustedes y he venido aquí a mi lado con la Ministra de Educación y la Ministra está tomando nota de los pedidos. Para coordinar tiene que hacer un esfuerzo colectivo, hay que ver qué cosa de lo que todavía falta, porque ya se ha hecho una inversión más grande, los 25 millones y ya tenemos la gran infraestructura, pero faltan detalles como se puede apoyar adicionalmente en la movilidad, cómo se puede ver un programa de alimentación, pero ahí tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Educación, gobierno regional, municipios para juntos poder atender esta demanda. Pero dado que es una necesidad, vamos a coordinar y entre todos le vamos a dar solución a los problemas que ustedes nos han solicitado. Así que muchas gracias. Realmente quedo sorprendido de las características de este pedagógico. Tienen ustedes ahora en sus manos la herramienta para forjar el progreso y desarrollo a través de la educación. Y entonces, ahora nosotros tenemos que seguir trabajando para fortalecer esta iniciativa que ahora cumple una etapa. Pero de ahí comienza, hay que ver si están los profesores en la cantidad suficiente, porque la infraestructura es necesaria, es imprescindible, pero solamente con infraestructura. No logramos una educación. Y ahí tenemos que ver las partes subsiguientes que tenemos que ahora dedicar a ver y analizar. Así que yo les agradezco el poder estar con ustedes para compartir la felicidad que ustedes tienen por esta nueva infraestructura, lo que demuestra la voluntad y el trabajo permanente que realiza este gobierno en función del desarrollo de los más necesitados. Esta infraestructura es la muestra del trabajo que entregamos nosotros para toda la comunidad. Y así que, como me ha invitado la alcaldesa, estaré en el mes de octubre nuevamente en un congreso, en un congreso nacional de autoridades municipales, mujeres y alcaldesas que están organizando. Aquí demostrando la iniciativa de una autoridad, de una autoridad comprometida, de una autoridad mujer, porque también, fruto del esfuerzo de este gobierno, estamos empoderando a la mujer que tiene las mismas posibilidades de ejercer cargos importantes, como lo hace aquí en Inacocha. Estaremos aquí para respaldar este esfuerzo que hacen las alcaldesas de todo el Perú, que se reunirá en octubre y estaremos nuevamente aquí presentes acompañando a todos ustedes. Felicidades y muchas gracias.